En la temporada 2023, de las mayores, el nicaragüense Jonathan Loaiziga venía haciendo bien su trabajo en el montículo, pero su hombro se resintió y fue enviado a la lista de lesionados y con esta lesión se perdería lo último de la temporada. Inicia el 2024 y el lanzador nicaragüense con tan solo cuatro innings lanzados, una victoria y un juego sin decisión, que con una muy buena hazaña ante los Damon Bucks de Arizona, es alcanzado por una molestia en su brazo derecho. La organización de los Yankees de Nueva York lo envían en esta ocasión 60 días a la lista de lesionados. Su molestia es una distensión en el flexor de su brazo derecho mismo que ocupa para lanzar. El diagnóstico se emitió luego de ser sometido a una resonancia magnética el mismo miércoles después que sintiera algo extraño al salir de su relevo. Loaiziga debutó el 2024 con una victoria en el opening day. Tres relevos, tiene un balance de una victoria, cero derrotas. Es la decimocuarta ocasión que Jonathan Loaiziga es víctima de lesiones. Octava a nivel de grandes ligas. El 13 de mayo del 2019, 4 de septiembre del 2020, 10 de julio del 2021, 5 de septiembre del 2021, 25 de mayo del 2022, 8 de abril del 2023, 13 de septiembre del 2023. En esta ocasión, en el inicio de las mayores 2024.